Despacito, quiero decir nada de besos, despacito Despacito, quiero decir nada de besos, despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te cuentes no estás conmigo Despacito, quiero decir nada de besos, despacito Firmó las redes de tu laberinto La cel de tu cuerpo todo manuscrito Sube, sube, sube Quiero bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que pides tu apellido Despacito